Aquí estoy atrapado, viajando en mis notas Aún lloraban, aún no sanaban Despertar y ver que hay pura destrucción otra vez Me duele tanto, pero no hay llanto Dolor, pero un odio no se transformará Ni me cambiará, no Nunca olvido quién, quién soy yo en realidad Ahora lo sé, sí, ahora lo sé Mi juventud no quitarás, mi alma no corromperás Mientras yo viva, así será Mi juventud no quitarás Mi juventud no quitarás Mi alma no corromperás Mientras yo viva, así será Mi juventud no quitarás No durmo pensando en que fuera solo hay Sufrimiento y lo siento Me golpeaste con palabras que nunca de ti escuché antes No lo quiero, no Dolor, pero un odio no se transformará Y me cambiará, no Y me cambiará, no Mi juventud no quitarás Mi alma no corromperás Mientras yo viva, así será Mi juventud no quitarás Mi juventud no quitarás Mi alma no corromperás Mientras yo viva, así será Mi juventud no quitarás 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 Mientras yo viva así será, mi juventud no quitarás Mi juventud no quitarás, mi alma no corromperás Mientras yo viva así será, mi juventud no quitarás Mi juventud no quitarás, mi alma no corromperás Mientras yo viva así será, mi juventud no quitarás Mi juventud no quitarás, mi alma no corromperás Mientras yo viva así será, mi juventud no quitarás, mi juventud no quitarás. Gracias por ver el video.